¿Sabíamos que el padre vivía entonces en la casa con Romina y estaba en el momento en que ingresó el hombre al domicilio? Sí, el padre de Aguiar estaba en el momento de los hechos porque de hecho era una situación que se había manejado como información que el papá había sido de alguna manera abandonado por su hijo con quien vivía en la maizón y como no vivieron más allí, en ese lugar, bueno, se lo trajeron para que pueda dormir en un cuarto y tenía un cuarto en esa casa en esos últimos días. ¿Por qué habla así de cuántos años tiene el padre? ¿Lo trajeron, lo llevaron? ¿No era una persona independiente? Claro, es una persona muy mayor, 90 y pico de años tiene. ¿Y esta persona entonces presenció el momento de los disparos? No, estaba arriba de dormir. No el momento, sino que el estruendo fue que los despertó porque él estaba durmiendo en uno de los dormitorios. Entonces no le abrió la puerta. Entonces no le abrió la puerta. No, no, no. Quiero capaz que hacer alguna precisión. ¿Quién le abrió la puerta? Capaz que está bueno hacer alguna precisión porque estaba escuchando. En relación a la puerta, lo que se pudo constatar es que la misma no funcionaba correctamente, por ende no trancaba con cerradura. Entonces lo que hicieron para evitar el ingreso ante la inminente llegada de esta persona fue colocar muebles detrás de la puerta. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué, Camilo? ¿Por qué hicieron esto? ¿Cuál es la amenaza, la inmediata anterior a ingresar al domicilio, la que desata el miedo de Romina y hace que agarre el arma y lo espere con el arma? ¿No? Entiendo que esa era la situación. Exacto. Era la integridad física de las dos, o sea, de la niña y de ella, y de las personas que también estaban en esa casa en ese día. Y las amenazas previas, bueno, fueron del tenor que ya conocen, te voy a cortar en pedacitos, eran los mensajes más claros y contundentes. Y por otro lado, el miedo, temor de ella era que secuestraran a su hija. Recordemos que esta persona no solamente andaba armada y el arma se le encontró en el auto que llegó ese día. Ah, se le encontró el arma. Sí, efectivamente, arma cargada, se encontró además 8 gramos de cocaína en ese auto que él llegó. ¿En el auto que él llegó? ¿No le ingresó a la casa? No, no, no. Él llega en el auto, tira la puerta a patadas, ingresa definitivamente y ahí es que se le da... Tira la puerta a patadas, una puerta que tenía muebles tapándola, o sea, ¿esa fuerza tuvo? No entendí, Mariana, perdón, la pregunta por eso. Porque si la puerta tenía muebles que estaban tapándola porque no trababa y habían puesto muebles para que él no pudiera ingresar, ¿cómo hace para derribar la puerta a patadas? Digo, derriba la puerta, derriba los muebles, ¿esto pasa? O sea, entra con una furia tremenda. Claro, quedó, digamos... No, 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 nadie le abre, nadie le abre. Él logra derribar los obstáculos que estaban atrás e ingresa porque la puerta se abrió. Se destrabó la tranquita que la tranca ahí. Y ahí Romina estaba, ¿estaba dónde? ¿Estaba ya en el living? Estaban todos, estaban todos en vela en el dormitorio, en el living de la casa, con los colchones todos en el piso, justamente porque sabían que esta persona podía llegar y dormir. En uno de los dormitorios, obviamente que una casa tan grande podría significar mucho mayor vulnerabilidad y que ingresen por ese lugar. Entonces, perdón, pero hay algo que no entiendo. Los colchones estaban ahí, o sea, no estaban durmiendo, estaban como esperando el ataque. Exactamente, ellos estaban esperando el ataque. Porque no entiendo por qué estaban con colchones en el... Claro, yo tampoco entendí. Estaban haciendo como una vigilia, como una suerte de... ¿Qué creían que iba a pasar? O sea, estaban todos como haciendo guardia. Exacto. Estaban haciendo guardia, esa es la palabra, exactamente. Estaban de vigía porque iba a entrar esta persona y eventualmente, a ver, esta persona andaba con 5 o 6 seguridad todo el tiempo, con personas que además estaban armadas, con armas largas. Por ende, obviamente que la agresión inminente existía. No solamente que esté entre esta persona, sino que... Claro, esa es la pregunta, Mariana. Esa es la pregunta. ¿Cuánto pasa del mensaje amenazante hasta la llegada de él a la casa para saber si ese tiempo alcanza como para llamar al 911? A ver, acá hay un tema que ustedes lo tienen que entender bien claramente en cuanto a la situación que ella estaba viviendo. Ella no, lo dijimos siempre, ella ni siquiera hizo denuncias en comisaría porque esta persona se jactaba de los contactos que tenía y que la policía, en vez de ir a ayudarla a ella, iba a ir a ayudarlo a él, iba a terminar mucho más rápido muerta ella que, obviamente, algún policía salvándole la vida. ¿Ella en qué momento se da cuenta que él es un farsante, que no tenía todo lo que tenía? Porque o es un tipo súper contactado que puede manejar a la policía o es un farsante que no tiene auto, que no tiene casa, que le mintió a todo el mundo. O es una situación o es la otra, las dos al mismo tiempo difícil. Y bueno, claramente, obviamente que a medida que fue pasando el tiempo, y más ahora también, se fueron tomando informaciones y tomó conocimiento de situaciones que no eran las que tenía ella como información. Y bueno, obviamente que se dio cuenta de que estaba no solamente un farsante, sino un monstruo. Está bien, pero entonces, perdón, digo, recreemos, si me permitís, Mariana, recrear la escena, sacándoles, hasta los nombres, saquémosela. Hay un hombre que viene ejerciendo violencia contra su mujer de distintas maneras, ¿sí? O sea, creo que física y demás. Hasta que un día, ese hombre decide ingresar a la casa donde estaba su propio padre, y una vez que ingresa a esa casa es recibido con seis balazos. ¿Esa podría ser la teoría del caso? No, ella le da los seis balazos porque esta persona amagó con sacar un arma de fuego y dispararle previamente. Que no tenía. Que finalmente no tenía consigo encima, pero sí la tenían en el auto. Entonces, la teoría del caso empieza a cambiar, doctor, porque nosotros teníamos que él había ingresado a la casa de Romina. Ahora sabemos que es la casa de Romina y también la de su propio padre. Él tranquilamente, si hubiese sobrevivido, podría decir, no, yo entré a ver a mi padre, tranquilamente. Está bien, bueno, está bien, pero adentro estaba su padre. Está bien, pero eso son cosas, sí, sí, pero su padre estaba adentro, está bien, era todavía la casa de él. Son anteriores, también era la casa de él. A mí me gustaría preguntarle al doctor, si no había instancias de denuncia, por más que él haya sido un tipo poderoso que a lo mejor manejaba la policía, ¿no hay en Uruguay una oficina de violencia de género, un ente administrativo que las mujeres puedan ir, digo, un país avanzado como Uruguay? Sí, claro que lo hay. Sí, sí, de hecho, ella cuando estuvo... Porque esto es una... A ver, si no, estamos hablando de una ley, de una ley familiar mafiosa. No, a ver, las instituciones y organismos existen, lo que hay veces que no existe es el coraje para realizar una denuncia. Está bien, ella estaba como psicopateada, estaba dentro de un mundo de mentira, ¿no? Pero además es un temor, si se me permite, completamente lógico. Ese era el dueño de la mansión más fastuosa de Punta del Este. Indudablemente ella vio, entre los invitados a su boda, antes, durante y después también, en la vida que compartió con él, a un montón de gente de poder y conocía sin dudas, Romina, las relaciones vinculadas al poder que este sujeto tenía. Todo eso juega en contra de la posibilidad de denunciar, no a favor. La desproporción es total. ¿Pero las tenía las relaciones de poder o no? Y evidentemente no, se le mintió todo el mundo. Pero evidentemente ella las creía. Pero algo... Tiene que haber una alternativa a seis balazos, chicos. Por ahí las creía. Tiene que haber una alternativa a seis balazos. Yo no estoy justificando seis balazos. Pero tiene que haber, ¿eh? Tiene que haber, ¿no? No, custodia. Los hombres que custodiaban a este señor, ¿también eran ficticios, eran actores? Los que llevaban las armas, según el doctor, le pregunto. No sé si hay constancia de eso, tampoco desconozco. El doctor dijo que él iba con seis personas aproximadamente. ¿Ahí volí? ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí, te escuchamos. Sí, se me cortó justo en la pregunta. No, que usted dijo que este hombre iba con custodia y que esos custodios estaban armados. Bien, no. No, en ese día particular del hecho, él no fue con otras personas. Lo que sí decimos es que él siempre andaba, no solamente armado, sino con personas que oficiaban de custodio, que obviamente también tenían armas. Claro. Ese extremo era desconocido. No eran actores. No, bueno. Eran reales. Y bueno, no, eran reales, claro. Sí, eran personas que cobraban un sueldo por su trabajo. Claro, claro, que él les pagaba. O sea, la foca era que no tenían nada de plata. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.